Este careo, este cruce muy pero muy fuerte entre Brian, la celota y Gladys, la homba tucumana. Vos saltaste a defender a Gladys, fuiste a defender a Gladys. ¿Te venía encima? Sí, se venía encima de él con tres personas más. Porque lo único que le dije cuando le dijo algo a ella, que no sea desagradecido, porque en Tucumán él se burló de los tucumanos. Hice un video con ella donde ella le pedía a los tucumanos por favor que lo perdonen. Y hasta el día de hoy nunca le agradeció. Y después se le habla mal de ella, de Santiago. La escena es así, ustedes estaban tomando algo, vino Brian con un grupo de gente y los vino encargar a ustedes y tuvieron que separarlos porque si no se iban a la fila. Estaba sobrando a ella, le hacía gestos, todo provocándola y ella dijo que me están mirando a mí, le dijo él a Gladys y Gladys dijo, no al árbol. ¿Y no te lo separan qué hacés? No, no, si se venía y bueno, iba a relacionar yo también, me tengo que defender. ¿Qué pasa Brian? ¿Me vamos con vos? ¿Eh? ¿Me hay que ir a un poco con vos? No van a ganar. Estos esperaron a la que se prenda la lucecita para el Mahondi porque después cuando se apaga la luz no dicen nada. Pero dice que los fuiste a buscar, que los encarás. En la calle está hablando con mis hermanos y está la gente de testigos. Pero que los fuiste a encarar, dice que... Sí, que me dejás, volaciar. ¿Pero por qué volaciar? ¿Eh? Porque yo no vine a bailar, yo no vine a verlo yo como esto. ¿Pero qué? ¿Te fueron a buscar? ¿Vos sos una atrevida mal evocada? Yo soy mal loco, vos sos mal evocada que yo. ¿Vos sos un villero atrevido? ¿Vos sos un villero atrevido? ¿Vos sos un villero atrevido? Anda y comprate una cara. Eso, eso le muestra lo que soy. ¿Y vos qué soy? Eso, eso le muestra lo que soy. ¿Y qué soy? ¿Qué sos? ¿Qué sos? Un nadie. ¿Nadie? Lo dije y te voy. ¿Vos qué sos? ¿Alguien? Yo soy... Por supuesto, mi vida. ¿Qué sos? Mira, cuando tengas una colección de disco y 35 años de carrera hablamos. Anda, bailé la pollera. Dale, sí. ¿Y vos qué? Por decir, bueno... Soy mujer, si no lo golpearía. Soy mujer, si no lo golpearía. ¿Viste lo que recién pasó, eh? Fuerte cruce. Con la bomba, el novio y Brian. Ahí está, acá está Brian. ¡Wow! ¡Qué noche! No sé, mono, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? Estamos todos locos. Yo estaba hablando con ella y de repente, de la nada, por mi vieja que está en el cielo, empezó desagrecido, maleducado, negra, villero, que pin, que pan. Y yo me la quedé mirando y le digo, ¿me está hablando a mí? Sí, ¿qué le voy a estar hablando? Al árbol, me dice. Le digo, ¿hablale al árbol? No sé, le digo. Sí. Le digo, no sé qué te pasa. Y una me dice, sí, a vos te está hablando. Le digo, ¿vos qué te metés? Salá, me leo. Él se quiso parar, yo me fui y nos separaron. ¿Siente que sos desagradecido porque hicieron mucho por vos, por la gente de Tucumán, cuando vos hablaste mal de la gente de Tucumán? No, yo nunca hablé mal de la gente de Tucumán. Ella vino, aprovechó que yo había tenido un malentendido con la gente de Tucumán y ella aprovechó para venir, hacerse la salvadora y me dijo, che, yo te hago la guanta. Y yo le súper agradecí, se lo súper agradecí. Estuvimos en el homenaje a Rodrigo. La mejor, además, cerramos una nota con un pico todo. Un día me preguntan, cuando se armó el quilombo entre la bomba y Marcela Baño, ¿con quién manco yo? Yo le dije, yo me llevo bien con Marcela Baño, le dije. ¿Y ahí es donde me empezó a bardear? ¿Y con el novio de la bomba? Yo no lo conozco, es más. La primera vez que yo vine a bailar a la CZ3, él estaba parado ahí atrás. Yo pasé y dije, buena noche, ni me saludo de un mal educado. No me importa, yo no vivo ni el saludo de él ni de nadie. Y ella viene a decir que yo soy un malagresivo, yo no le debo nada a ella, ella no me debe nada a mí. Yo le debo todo a mi familia, a la vida y a la gente que está del otro lado, ahí en la tribuna. A ella no le debo ni a Cano. Recién fue raro el cruce, fue incómodo el cruce con la bomba. Pero porque yo no le voy a pasar la cabida que ella quiere, ¿me entendés? Yo no le voy a dar el show que ella quiere, ¿me entendés? Yo vine acá a bailar y si me dejan cantar un pedacito de un tema mío, me voy piola, ¿me entendés? Nada más. ¿Te da miedo lo que va a pasar ahora? Porque esto recién, o sea, recién empieza el programa. O sea, si yo salgo y está el loquito y me quiere invitar a pelear, vamos a pelear, es corta. Así que está avisado, le dije que no se me acerca, que no se haga el piola porque yo no soy, yo no soy el fan de mica que le vaya a pegar, ¿me entendés? Yo no soy un pibito, nada más. ¡Horrible! ¡Qué fuerte! ¡Tremendo! ¡Qué que acabamos de ver! ¡Cuán fuerte! ¡Muy fuerte! Uno de los tapes más fuertes del año. Si vuelve a prestar atención, cuando empieza la discusión, de fondo se escucha la música del comienzo del programa. O sea, todavía no estaba ni Marcelo en la pista. ¿Qué opinan, chicas, ustedes, el equipo de... Bueno, el equipo de Tiago y... No, a mí me pareció, la verdad, que bastante violento la forma de dirigirse hacia Gladys. Creo que, todo bien, él puede estar muy enojado, pero hay formas y formas, me parece.